Yo, Santa, voto no. Confunden a la gente que no tiene conocimiento de la realidad de nuestro país. Y este Lenín que prometió, hacer vivienda, trabajo, que alguien, no hay nada de eso. La realidad es no a eso, a lo que ellos quieren hacer en nuestro país. Rotundamente no. Yo voy a votar por no. 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 Pues no. No, 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 a la consulta dile que no. No volvamos al pasado siete veces dile no.